Hola que tal, sea bienvenido a tu canal Papercraft Mania en este video por fin vamos a ver como es que quedó armado el DeLorean de Planeta de Agostini escala 1.8 con todas las mejoras que le hicimos, la electrónica, los arduinos, las piezas que imprimimos en 3D funciones que le agregamos, etc y si tu también te quieres enterar de que, cuáles son los modelos que estaré armando en el futuro quédate hasta el final del video porque ahí te lo estaré comentando no olvides suscribirte, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando vayas subiendo videos y vamos a empezar pues bueno, aquí ya estamos con el DeLorean terminado cabe aclarar que no está al 100% terminado es decir, no he colocado en su totalidad todas las piezas yo me quedé en el fascículo 126 que era con lo que se armaba el carro en su totalidad y ya del 127 al 130 se armaba la cajita de plutonio no la he armado, ya estaré subiendo el video de cuando la arme y del 131 hasta el 159 son piezas adicionales para armar o darle la apariencia de las otras películas así tal cual está bueno, sin este es el carro que aparece en la película número 1 al colocarle el señor fusión pues es básicamente el que sale en la película número 2 junto con las llantas de cara blanca que de hecho fueron el último fascículo y ya los demás fascículos realmente no hay mucha diferencia en esa versión y lo demás son unas vías del tren que salieron agregadas así como para cambiarle las llantas y ponerle las este las ahora sí que las ruedas de tren que salen en la película número 3 pues bueno como ven el vehículo pues quedó de muy buen tamaño la verdad es que sí quedó bastante bastante considerable mide aproximadamente unos cuarenta y no, cierto unos cincuenta y dos cincuenta y tres centímetros mide más o menos entonces en cuanto al peso pues no lo he pesado la verdad pero sí está bastante pesado de hecho hasta me da miedo cargarlo me da miedo agarrarlo pues con el temor de que se vaya por ahí romper o zafar algo este modelo tal y cual venía en la ahora sí que en los fascículos en la entrega constaba de ciento treinta bueno sí ciento treinta ediciones ciento treinta entregas anunciadas en un principio sin embargo mientras estuvo yéndose la colección lanzándose y como suele ser costumbre en los en este tipo de colecciones fueron agregando más fascículos en este caso lo de las otras películas sin embargo pues hubo muchas personas que se quedaron hasta el ciento treinta incluso hasta el ciento veintisiete sin la cajita y con eso ven el carro tal y cual está aquí eso sí la iluminación era muy pobre no tenía sonido únicamente tenía iluminación y la iluminación constaba en que prendía únicamente los faros delanteros las calaveras prendía la cajita de los circuitos del tiempo y una parte de aquí arriba lo que viene siendo la luz interior de los circuitos del tiempo también junto con la luz interior digamos la luz del techo era iluminación amarilla también el condensador de flujo prendía pero únicamente prendía estático o sea no se movía no tenía ningún tipo de animación no hacía ningún tipo de movimiento nada entonces gracias a la guía que de hecho en el link voy a dejar por si alguien todavía porque incluso si ya lo tienen armado pueden agregar esas modificaciones eso sí habría que desarmar pues al menos la parte de encima que es lo último que se pone digamos este para poder ir agregando los los este los componentes creo que yo fui en ya no recuerdo la verdad pero creo que en videos anteriores fui poniendo yo este algunos avances como que que le fui haciendo pero la verdad es que ya no tuve tiempo grabé se me perdieron los videos en un disco duro que se formateó entonces pues fue un tema y la verdad es que pues ya no ya no pude darle continuidad a ese procedimiento porque de hecho sí lo grabé pero ya no pude darle continuidad a ese procedimiento de cómo es que se fue aplicando toda la electrónica sin embargo la guía es muy muy fácil bueno relativamente fácil si tienes aunque sea un poquito de conocimiento sobre soldadura y leer diagramas la verdad es que no se te va a hacer nada difícil seguir la guía pero pues bueno aquí está el modelo principalmente vamos a a pasar a demostrar ahorita con la iluminación ahorita voy a apagar las luces para que vean cómo es que se ve este bueno para que se aprecie mejor la iluminación pero pues vamos a ver qué es lo que lo que hice vale pues así está todo apagado se controla por medio de este control remoto que también aquí le voy a hacer su carátula porque ahorita me van a ver que estoy volteando hacia la pantalla de allá porque estoy viendo los comandos pero también se puede controlar con los botones que traía originalmente que hacía que prendieran las luces las diferentes luces que traía de fábrica entonces con ese control pues ahorita vamos a ir viendo cada una de las funciones que tiene vale con el botón número 2 que digamos leyéndolo de derecho a izquierda de arriba a abajo sería del 1 hasta el me parece 21 entonces con el botón número 2 se puede subir el volumen ahorita pues no está sonando nada entonces no se va a escuchar pero con el botón número 3 va a reproducir música yo lo presiono se oye muy bajito pero le puedo subir el volumen llega un punto que limitado así que por las limitaciones del hardware que le metí como que luego suena un poquito pues se descompone el sonido pero sin embargo pues suena bastante bien y pues ahí está tocando el tema principal de volver al futuro si yo vuelvo a presionar el botón número 3 esa pista venía cortada y trae canciones todos los temas que reproduce pues son temas que aparecen en la película en las diferentes entregas de la película el tema del final y creo que ya se repite por ahí me faltó Johnny B. Goode tengo que sacar la memoria para inyectarle los archivos necesarios para que toque Johnny B. Goode y entre otros sonidos pero bueno eso es en cuanto a a la música podemos apagar la música si yo abro la puerta suena el sonido y se enciende la luz al cerrarla se apaga la luz lo mismo con la otra puerta y igual se enciende la luz también no sé si alcancen a apreciar aquí que enciende el foquito de aquí y enciende el foquito de acá ahorita voy a hacer unas tomas más más de cerca para que vayan viendo todos los detalles otra cosa bueno siguiendo con el control el 4 nos hace una reproducción bueno nos hace una demostración de todo lo que es capaz de hacer el carro ahorita no la voy a poner porque no se puede parar hasta que termine la voy a poner hasta el último el número 5 prende y acciona una demostración aleatoria puede ser que enciendan las luces puede ser que enciendan las direccionales que prendan los circuitos del tiempo que prende el tablero entre otras cosas suene música entre otras cosas el número 6 no hace nada el número 7 es para apagar las luces el número 8 baja el volumen el número 9 es el digamos la secuencia de encendido de las luces del tablero las altas y las bajas ahorita no lo van a poder notar voy a tomar esta cámara y si yo la aprieto una vez ahí ya se vio que encendió el tablero el velocímetro y los indicadores de plutonio si aprieto una segunda vez prenden las luces bueno esta cámara la voy a dejar acá otra vez aquí prendieron las luces las bajas ahí prenden las altas aquí prendió no recuerdo que prende bueno creo que esa es toda la iluminación exterior que tiene después eso es con el 9 el 10 no está asignado con el 11 parpadean las luces ahí se ve las frontales con el 12 es el claxon el 13 enciende el motor el 14 son las luces de freno las luces traseras el 15 acelera el motor 15 acelera el motor el 16 son los direccionales únicamente izquierdos aquí están prendiendo únicamente los direccionales izquierdos parpadean una vez el 17 son las estacionarias todas las direccionales bueno todas las las direccionales al mismo tiempo este el 17 encienden todas las direccionales al mismo tiempo las de enfrente ah no ahorita nada más están las ahí están están todas las direccionales al mismo tiempo las de enfrente y las de atrás y también yo modifique para que encendieran estas de acá los laterales estos no estaban no traían ni siquiera foco yo les tuve que meter un foco con el 18 se activan solamente los derechos el 19 es la luz de reversa como ven podemos tener todo prendido al mismo tiempo el 21 podemos ir prendiendo los circuitos del tiempo aquí déjenme acercar esta cámara y ahí se puede ver como prende el condensador de flujos y con el botón número 20 podemos hacer una demostración del viaje en el tiempo ahí va enciende el motor programa la fecha donde van a viajar y comienza el recorrido enciende enciende las luces de acá enfrente y finalmente enciende el foquito de falta de plutonio ahora voy a apagar las luces para que vean se aprecie mejor con las luces apagadas como es que se ve más iluminado pues apague casi todas las luces que tengo aquí este nada más me está iluminando lo que viene siendo el monitor de la computadora pero aquí se va a apreciar mucho mejor esto ¡Gracias! 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 Otra cosa que también aquí prende es el reactor y aquí aprovechando que tengo las luces apagadas voy a abrir la puerta se enciende la luz interior voy a ponerle aquí su se enciende la luz interior y si yo jalo la luz de emergencia también enciende la luz de emergencia pues bueno, ya vimos un poquito de cómo es que pues más o menos funciona el DeLorean los sonidos que tiene las animaciones que hace la iluminación, todo eso lo último que me faltó mencionar es que al abrir aquí voy a tomar la cámara al abrir aquí también enciende su pequeña luz del maletero ahí está su llanta de refacción esa cajita que se ve aquí esta no iba esa cajita es la que controla la luz neón que le metí porque aquí originalmente traía traía una fibra óptica que la verdad es que no iluminaba prácticamente nada entonces este se la cambié y pues ahí fue donde metí la iluminación otra cosa que cambié fueron los asientos los asientos originales eran estos si bien no están mal tienen un tacto gomoso la verdad es que están muy muy simples muy sencillos y yo imprimí en resina imprimí unos asientos que se ven mucho más fieles se alcanzan a notar hasta las las costuras y pues en general este pues se ven mejor trae por ahí también su manija de de este su manija para reclinar el asiento lo pinté le di un acabado este pues así como como de piel ya ya desgastada también le metí alfombra originalmente no traía alfombra y también le metí aquí un recubrimiento de vinil que tampoco traía esto venía siendo únicamente plástico y esto también se era plástico entonces pues así ya se ve más este pues se ve mejor ya con con alfombrado iba a también tapizar estos también se los cambié estos listoncitos iba también tapizar las puertas pero pues ya no ya no me dio tiempo y también si se las tapizaba corría el riesgo de que no cerrara bien la puerta que no cerrara correctamente entonces como realmente únicamente la puerta se ve cuando pues está abierta pues ya no le vi mucho tampoco la necesidad lo que les comentaba estas son las luces que también se encienden las luces de este de advertencia que las puertas están abiertas los vidrios bajan con esta pequeña ruedita esto si es de fábrica pero bueno acá esta ventana tiene abierto el vidrio al girar esa ruedita este baja el baja el vidrio las la direccional funciona al mover el volante pues también este se mueven las llantas y las llantas también tienen la particularidad que se bajan para hacer como en la película 2 donde vuela bueno chicos pues hasta aquí el video del delorean como único este observación lo las figuras que están son las de neca no son a escala real porque me parece que bueno el carro es 1.8 y me parece que las de neca son a 1.6 entonces son un poco más pequeñas de hecho si tomamos aquí al dog brown y lo ponemos junto al carro podemos apreciar de que realmente es demasiado grande el carro para el tamaño de la figura sin embargo por ejemplo martin que suele ser bueno que es más pequeño en la película pues si cabe bien de hecho planeaba imprimir en 3d también unas figuras escala 1.8 pero únicamente sería para exhibirlas junto al carro es decir que se vean a proporción que se vean a la escala del carro porque la verdad es que no habría espacio para meterlas no habría espacio para que pudieran entrar entonces pues ya estando marty ahí adentro pues no se ve tan no se ve tan mal ya he metido también al dog cuesta un poquito de trabajo pero también este pues si cabe si cabe pero si se ve ahí más este más encimado porque pues es un poquito más alta la figura entonces este pues hasta aquí quedó el delorean ahorita voy a poner unos al final del video voy a poner unos cameos ya más este más a detalle con una música de fondo donde se vea el funcionamiento o si no lo voy a subir en un reel para que lo vean hay nada más este más a detalle cómo es que funciona y pues como había dicho al principio los proyectos que se vienen voy a estar haciendo videos de cuál es la experiencia de armar este tipo de modelos tanto los pros como los contras este cuánto es que cuestan aproximadamente los 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 modelos este bueno ahora sí que armarlos desde ya spoiler no son nada económicos y pues en general este voy a estar armando más modelos y de igual manera voy a tratar de hacerles modificaciones para pues darles un poquito más de vida ahorita así más o menos a como me voy acordando que salieron y que no he podido armar pues tenemos Bumblebee Terminator Iron Man Batman el Charger de Toretto de Rápidos y Furiosos la Combi T2 Kit el Auto Increíble el Shelby GT500 de 1967 Bismarck el Castillo de Hogwarts de Harry Potter Robocop Colección Autos Deportivos Batimóvil de Dark Knight también el Tumbler entonces hasta ahorita son los que tenemos para armar y una sorpresa por ahí que tengo que ese es del año 2000 tiene 24 años guardado esos fascículos y si quieren saber de cuál se trata no se olviden de suscribirse activar la campanita para que estén al pendiente de cuando haga el anuncio de hacer ese ese llevo 24 años bueno no yo no lo conseguí yo no lo junté ese lo conseguí después me di a la tarea de conseguirlo porque la verdad es que le traía muchas ganas pero también le tengo un poquito de miedo porque ya verán de qué se trata pero va a quedar impresionante ese también pues eso sería todo hasta el momento muchachos a ti que me estás viendo muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este vídeo si te gusta como a mí armar este tipo de modelos pues suscríbete al canal yo sé que el canal es de Papercraft pero la verdad es que pues luego no tengo demasiado tiempo para poder armar el Papercraft y pues si lo he dejado un poco de lado de hecho en futuros vídeos voy a hacer una dinámica porque probablemente se le cambie el nombre al canal esto no quiere decir que vaya yo a dejar de hacer Papercraft también voy a hacer este voy a seguir con eso porque me encanta hacer este arte en papel entonces pues así como me gusta tener como al Iron Man también me gusta tener este pues este tipo de modelos y pues es algo totalmente diferente también voy a estoy trabajando en impresión 3D estoy trabajando en otro tipo de este de proyectos con todos voy a intentar mezclar lo que es este la impresión 3D con la electrónica y todo eso para ir mejorando los modelos eventualmente y pues irles buscando aquí lugar porque pues la verdad es que aquí mi mi espacio de trabajo es muy reducido y pues ya no tengo este ya no tengo mucho espacio yo creo que eventualmente tendré que ir quitando todas esas cajas y ir colocando ahí voy a seguir también con la impresión 3D este modelado de figuras piezas útiles pintura tutoriales de pintura en 3D para pintar las figuras 3D que vamos este imprimiendo reseñas de impresoras 3D que he comprado entonces pues todavía hay mucho contenido para el canal quisiera tener que el día que el día tuviera más horas pero pues la verdad es que entre el trabajo y muchas otras cosas pues luego no puedo darme el tiempo para hacer todos los proyectos pero pues hasta aquí muchas gracias por tomarte el tiempo de verme y nos vemos en un próximo video